La directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil ONCEC, Carla Gómez Rivera, dio a conocer que se rechazó la solicitud de jubilación que realizó el expresidente Alejandro Yamatey. Esto será debido a que no cumple con varios requisitos. De acuerdo con los registros de la Oficina Nacional de Servicio Civil ONCEC, el expresidente Alejandro Yamatey habría comenzado con el trámite para su jubilación y buscaría que se le pague desde el primer puesto que desempeñó en el gobierno esto hace 40 años. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez. Gracias por ver el video.